Hay expectativa y optimismo entre pequeños y medianos camioneros tras el acuerdo entre el gobierno y los transportadores que propone incluir un artículo especial en la reforma laboral que atienda las necesidades planteadas por los conductores del servicio público. Dentro de los 14 compromisos del gobierno nacional y en medio del acuerdo estructural para levantar el paro camionero se incluyó en el acta un artículo a la reforma laboral que ayude a solucionar las problemáticas que aquejan los diferentes gremios del transporte. Es un gran salto en la historia que estamos dando como población obrera del transporte, como conductores. Estamos hablando aproximadamente, hablo por el sector de carga, unos 600 mil conductores que se van a ver beneficiados con esa propuesta, que se visibilice el conductor en lo laboral. Esta reforma amplía su horizonte y da nuevas oportunidades a la fuerza laboral del sector camionero. Sí, la propuesta inicial de la ministra es incluir al conductor del vehículo de transporte en todas sus modalidades en la reforma laboral para después ser reglamentada mediante mesas de trabajo. El plan pensional del gobierno nacional permite el acceso a las personas menos favorecidas. Tras el acuerdo entre el gobierno y el sector de transportadores que estuvieron en paro, el Congreso se comprometió a incluir dentro de varias iniciativas las peticiones de ese sector. Uno de los puntos del acuerdo entre el gobierno y los transportadores establece el trámite de un proyecto de ley que resuelva las peticiones del sector. Desde la comisión creada en el Congreso para dar seguimiento a la crisis a la que se puso fin en las últimas horas, se comprometieron a acompañar ese proceso. Teniendo en cuenta que dentro del acta de compromisos firmadas estableció la presentación de un proyecto de ley sancionatorio del sector transporte, nos comprometemos a trabajar en la co-creación del mismo, en liderarlo y en darle celeridad a su trámite legislativo. Además, la ponente de la reforma laboral aseguró que desde ya las peticiones de los trabajadores del sector transporte están siendo tenidas en cuenta para ser incluidas dentro del proyecto que será discutido en los próximos días en la plenaria de la Cámara de Representantes. Piden dignidad, piden un trabajo decente con acceso a seguridad social, a pensión, piden que se les reconozca el cargue y descargue de las mercancías, piden lo que les digo, dignidad laboral y ahí les vamos a estar acompañando. Otro tema del que se habla en el Congreso tras el acuerdo y la decisión del gobierno de hacer un aumento de solo 800 pesos al galón de ACPM este año es sobre los recursos que dejará de recibir el Estado para el presupuesto nacional tras la disminución del aumento. Frente a este tema, algunos sectores sugieren recorte de recursos de gastos de funcionamiento de algunas entidades para suplir el hueco financiero que sigue dejando la decisión.